Bienvenidos a ShipHero. Ciertas funcionalidades de ShipHero WMS están ahora disponibles también en español. Cada usuario puede configurar su idioma individualmente. Las funciones disponibles incluyen recolección del tipo Single Item y Multi Item Batch Picking y empaque. Además, el kiosk de Workforce Hero también se encuentra disponible en español, permitiendo que su equipo registre entrada y salida, descansos y reciban nuevas tareas fácilmente. ¡Suscríbete al canal!